FINGIR QUE LO NUESTRO Si existe otro hombre que es dueño de todos tus sueños Y esa es la verdad No puedo ayudarte a fingir esa ternura Corazón, no puedo brindarte mi mano para esa aventura De pasión, no juegues con ese teatro, te lo estoy pidiendo Es tan fácil hacer mi papel, sin amar, sin querer Tal vez me enamoro de ti como pasa en los cuentos de placer Y luego me haces sufrir viviendo del recuerdo del ayer Y aquello que solo fue un drama, una gran locura Me la pusiste en China amor, que bien lo disimulas Me la pusiste dura amor, dura como ninguna Prometiste darme amor, me ibas a bajar la luna Y eso era mentira suya Me la pusiste dura Que si te amaba, si te quería Tú de corazón mamá, me ibas a dar tu fortuna Me la pusiste en China amor, me la pusiste dura Sabré muy bien que como tú sé que no hay chicas en la calle Mamá yo lo sé, como tú no hay ninguna Me la pusiste en China amor, me la pusiste dura No tuviste compasión que a mí me comía el dolor Mami, tú me la pusiste en China amor, me la pusiste dura Tú, tú me cogiste pa' eso y jugaste con mis besos Rindiéndome ante la duda Ese papel conmigo no va, es una pura barbaridad Por ti lo siento que pena me da Yo no me presto pa' tu maldad Ese papel conmigo no va, es una pura barbaridad Que lo que me hiciste a mí, mañana a ti te lo harán Y que al final del camino, la cuenta te cobrarán Ese papel conmigo no va, es una pura barbaridad Oye, tú te cogiste pa' eso Pero yo sigo contento que aquí no pasa nada Ese papel conmigo no va, es una pura barbaridad Y nunca pienses que con el tiempo podrás regresar a mí Que pa' ti no tengo más Por ti lo siento que pena me da Yo no me presto pa' tu maldad Por ti lo siento que pena me da Yo no me presto pa' tu maldad Por ti lo siento que pena me da Yo no me presto pa' tu maldad ¡Ana! 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 ¡Ana!